El director territorial de la Escuela Superior de Administración Pública, SAT, estuvo en Arauca y aseguró que es totalmente falso que se le haya quitado las cargas académicas a los docentes del departamento de Arauca. En estos momentos, cinco docentes hacen parte de la nómina. Tengo contratados ya, en este momento, cinco docentes de Arauca, que son los que están inscritos, obviamente, inscritos en el banco de docentes. Cinco docentes, aquí tengo hasta los nombres porque yo pregunté, y le voy a decir los nombres, puedo, Edison, Danilo Rizo, Edgar Monsalve, Jorge Ibarra, Rubén Mendoza y Edgar Peña. Cinco docentes de aquí mismo de Arauca, pero también tengo docentes de otras partes del país. Ahora, es importante aclarar lo siguiente, no solo estamos dedicados a la docencia en pregrado, también estamos haciendo especializaciones y maestrías para Arauca y tenemos en los siete municipios, set up, todos los cubrimientos del 100%, lo que yo no tengo en el norte de Santander, tengo solamente un 25% de cubrimiento. Y en Arauca se está haciendo cubrimiento del 100%. Cabo Norte, Fortunro, Puerto Rondón, Arauquita, el que usted quiera, en Arauca está con su set up y con docentes. El director territorial de la Escuela Superior de Administración Pública, ESA Óscar Carvajal, dijo que en esta universidad hay docentes en varias categorías. Segundo, docentes hay de varias características en la ESA. Tenemos profesores que son docentes de cátedra, que es lo que tiene toda universidad. Los docentes de cátedra son aquellos que cumplen un cometido de, cuando la universidad no tiene docentes, le faltan contrata de cátedra. Son aquellos que dictan su asignatura y listo. Bien, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos docentes de planta, se presentan mediante concurso y entran a nóminar. Tenemos docentes ocasionales que se presentan a concurso y se les hace un contrato por un año. Tenemos docentes especiales que son los que tienen un saber específico, una producción de conocimiento específica y los contratamos para eso. Y tenemos por toda Colombia, como todas las universidades, docentes de cátedra que son los que suplen falencias o necesidades, donde no hay un contrato, si no hay un contrato o se les llama para que editen una asignatura. Otra de las grandes problemáticas es que los docentes del Departamento de Arauca no se quieren presentar a los concursos que realiza la ESA. Necesitamos que los docentes de Arauca se presenten a los concursos. Yo quiero tener docentes de Arauca, ya tengo ocasionales, creo que uno o dos ya se presentaron y son ocasionales, es decir, están con contrato definido a un año y cumplen con sus requisitos. Pero no se me han presentado docentes de planta, ni se me han presentado docentes especiales. Y algunos otros que tengo acá de cátedra. La universidad está en un proceso de mejoramiento de la calidad académica. Y entonces, como estoy obligado a contratar los de planta, los ocasionales y los otros especiales, me quedan un sinnúmero de docentes de cátedra, pero no los puedo contratar a todos. No puedo contratarlos a todos. Entonces, contrato, por ejemplo, si hay seis o siete inscritos, por lo menos contratar cinco. Pero también hay que mirar la calificación de los docentes. Quiero que seamos claros en eso. Porque como un alumno, si no saca tres, por lo menos en la materia, en el colegio, perdió la materia, ¿no es verdad? Entonces yo no puedo llamar profesores de tres. Solamente llamo profesores de cuatro, cuatro con cinco y cinco. Esos son los que continúan en la SAP. Y es una directriz del doctor Pedro Medellín, anterior director, y continúa con el nuevo director. La calidad académica se mantiene cuando los alumnos califican bien al docente. El director territorial de la SAP manifestó que no se le ha quitado la carga académica a ningún docente, sino que cada maestro debe dictar las clases de su profesión. Se le dio carga, no se les quitó la carga. Se le dio carga, ahí están. Lo que pasa es que yo no puedo decirle, perdóneme, voy a usar un ejemplo. Yo no puedo decirle al doctor Carval, que es experto en matemáticas, que porque es profesor de Arauca, entonces que también dicte biología. Él no sabe eso. No puedo. ¿Sí me entiendes? Entonces me toca que ellos dicten lo que manejan, y lo que no con otros. Les traigo de Cúcuta, traigo de Ibagué, traigo de Toivea, donde haya cupito para traerlos. Y a nosotros también nos toca prestar. Hace poco me pidieron un especialista en MIPG, que no lo tenían en un municipio, y me tocó decirle, con gusto, va, que dicte allá. Es que la SAD es nacional. A ver, si usted me habla ahorita, doctor, ¿qué me dijo el apellido Rizo? Rizo, si quiere, puede dictar en Bucaramanga, si lo llaman. Miran la calificación y lo llaman. Rizo puede ponerse a dictar en Arauca, Saravena. Él puede dictar en Bucaramanga, puede dictar en Barranquilla y Cartagena, porque no es así lo que lo llaman. Pero ¿qué es lo que miran allá? La calificación. La calificación. En Arauca sigue el tira y encoge de los nombramientos de los docentes de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAT.